CanalPuebla.com Hola amigos de Canal Puebla, ¿cómo están? Mi nombre es Joel Anaya Yo soy Tato Yo soy Beto Y falta nuestro amigo Mekel que está malito Así es, pero venimos en su representación Sí, nosotros somos RZ, la nueva generación, los nuevos ragazos Así es Así es, señores, y los invitamos a que estén pendientes de nuestro primer sencillo que se llama Ayúdame Ayúdame Ayúdame, y es un pedacito, ¿por qué no? Vamos a andar, es un pedacito Venga Ayúdame Encontrar la salida de este laberinto Ayúdame Hacer las heridas que no puedo más Ayúdame Me está quemando de Dios, tanto triste sentimiento Ayúdame, ayúdame a olvidar Así es, mis amigos de Puebla TV Y bueno, los invitamos a que nos reciban Sí, en las redes sociales, en Facebook estamos como rz.oficial.mx Así es Y en Twitter estamos como rz.oficial.mx Para que estén checando, vamos a subir fotos todos los días, estamos comentando, demás, todas nuestras actividades Y los invitamos a ver este video de TBC en vivo y en directo a todo color sobre YouTube Venga Y esperen nuestro próximo sencillo, por cierto, en Hexa 98.7 Así es Venga, agua La conocen bien Muy bien esta canción ¡Aquí va! ¡Venga, agua! ¡Venga, agua para arriba! Solo una vez he recibido la distancia entre los labios y yo Solo una vez he sentido el incendio de tu piel Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez he tenido un lado en tus brazos Solo una vez he sentido el incendio de tu piel Solo una vez he tenido el paradiso con mis dedos Y te besé, te besé, te besé So uno, una vez he tenido un lado en tus brazos Solo una vez he tenido el paradiso con mis manos Solo una vez he tenido un lado en tus brazos Y te besé, te besé, te besé şam un abrazo ... Debe ser, debe ser, debe ser, debe ser, ok, con tonelada de bailar, debe ser, ok. Solo una vez que si cambiaste lo que significa un tiempo, a un segundo es igual a la medida de sacarte tanto. Solo una vez he tenido ese mágico momento que debe ser, debe ser, debe ser, debe ser, ok, con tonelada de bailar, debe ser, ok, con tonelada de bailar, debe ser, ok. No hay nada que me quiera hablar No sé si volverá a pasar Allá que me sé Debe ser, debe ser No pienso igual No tengo nada que me quiera Debe ser Ya no puedo respirar Porque no hay nada que me quiera Ya no puedo respirar Solo una vez Debe ser, debe ser No hay nada que me quiera Solo una vez Debe ser, debe ser Que me quiera levantar No sé si volverá a pasar ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!